no está genial bueno y ahora las tenés que tapar con la tierrita esa porque tiene que ahí tenés la palita tenés que tratar de taparla con la tierra y que quede medio centímetro de tierra por arriba y apisonarla eso es así, genial hay que apisonarla, tampoco que se ahogue es decir, las semillas quedan abajo y la tierra está humedecida entonces va tomando las sales minerales de la tierra lo que le ofrece la tierra que vos le colocas arriba que es tierra negra, humus y bueno, y está todo húmedo así que también recibe agua y la luz del sol y eso la va a ayudar a germinar hay una parábola en la Biblia que habla del sembrador la parábola del sembrador no hay más tierra pero dice que uno tiene que fijarse en donde coloca las semillas porque si coloca las semillas en terreno que no es fértil es desperdiciar la semilla ahí no va a germinar tampoco si le echasen el borde del camino y pasan y la pisotean tampoco va a ser un lugar para que las semillas germinen es decir que hay que fijarse en donde uno echa las semillas en donde siembra para que después finalmente se pueda recoger la cosecha no hay más que las semillas germinen Gracias.